Es un barrilete que no para, lo imposible está ahí para vivir. ¿Puedes? ¿Preguntas comprometidas también? No, no, no. Para fuera de cámara. Para fuera de cámara. ¡Qué dejen un número! ¡Qué dejen un número! ¡Rápido! 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 ¡Rápido con la pancha! ¡Giré, me maté! Nada, todo bien. Aquí con Maxi estamos. Y bueno, hablamos un poquito, ¿no? Que nos íbamos a meter dentro de lo que fue este partido. Que bueno, vos tuviste la oportunidad ahora de vivirlo un poquito más cerca, ¿no? Tocó estar en el banco con alguna quizá ilusión de entrar, pero bueno, finalmente no fue. Lo importante es que el equipo ganó, ¿no? Sí, eso es lo más importante. Que era lo que nos merecíamos, por cómo veníamos. Porque hoy hubo otros partidos que también estábamos bien y no teníamos esa suerte. Ahora se ganó, que es lo más importante. Y lo mío, bueno, tampoco quiero todo ya, ¿viste? Pero de a poco creo que lo voy a tratar de meter de nuevo. A lo que estaba me parece que fue un paso bastante importante. Sí, sí, sí. Porque además se dio toda una semana. Fíjate, el lunes jugué en tercera y el domingo estaba en el banco primera, concentrando ya todo. Así que, bien. Hay muchos que te están pidiendo para el próximo partido, para el partido con Boca. ¿Qué pasa? Llamó a los pacientes. Llamó a los culos, ¿eh? No, yo no puedo opinar, no puedo opinar. Creo que la mayoría de los jugadores que vienen acá después juegan, ¿eh? Ojalá, voy a venir todos los días. Comprometido, entonces. Vamos a meternos un poquito en el compacto de lo que fue el partido. Vamos a ver los goles también, porque Manfield logró una importante victoria frente a Gimnasia de Grima La Plata el último viernes. 3 a 1 fue con dos goles del uruguayo Silva, uno del otro uruguayo, Seba Fernández. Y bueno, consiguieron tres puntos importantísimos. Vamos a ver el resumen y lo comentamos. Este espacio es auspiciado por Print Graphic, Ramón Franco 4281, Remedios de Escalada. No quiero ser lo que te hace más feliz. A mí me gusta verte así, como el fin de este viaje. Préndeme, sácate, llévame al lugar con parlantes. Muy bien, ahí estamos compartiendo las imágenes del partido y gimnasia que arrancó con todo, ¿no? Los primeros minutos que parecieron letales y que fueron finalmente para Manfield también, porque arrancó perdiendo, igual que la semana anterior frente a Racing, ¿no? Los primeros minutos se costaron. ¿En el gol despeja el Mencho Bustos o el Pasosa? Me parece que el Pampa Sosa. Estábamos en la tribuna y decíamos el Mencho Bustos. Para mí había sido el Mencho y más como que él medio que sale con la cabeza gacha y la verdad que parecía. Pero finalmente fue el Pampa Sosa que se la bajó a Villar, que no culminó una gran noche porque después terminó con rotura de ligamentos cruzados. Y bueno, Manfield que se ponía las pilas y el uruguayito Seba Fernández que se le dio finalmente, ¿no? Después de tanto buscar, finalmente llegó el gol de Seba Fernández para poner el 1-1 y después Banfield que arrancaba el segundo tiempo con otra mentalidad, ¿no? Antes vemos algunas situaciones que quedaron del primer tiempo, por ejemplo esta, ¿no? en donde el travesaño rechaza lo que hubiera sido la ventaja para la gimnasia, Maxi. Ahí tuvimos un poquito de suerte en la de travesaño, pero en el segundo fuimos muy superiores y creo que no merecíamos. Es la guerra de Marcelo Bustamante con el Pampa Sosa. Qué de piña que se pegaron, ¿eh? Los codos, ¿no? Codos, codos. Y el Tano se mandó ahí. El Tano fue a separar, pues el otro estaba loco, ¿viste? Fue a separar el Tano, dijo. Pero bueno. Y ahí Banfield que seguía buscando y el gato César que se quedaba, que encontraba una pelota, lo que hubiera sido también la ventaja para Banfield que no fue. Ahí está la jugada que llega en el primer tiempo. Y bueno, la lesión que se produce ahí, Villar dice, no, no va más. Y la rodilla que prácticamente el jugador sabe, ¿no? Cuando te pasa eso, Maxi, cuando tenés un golpe fuerte, realmente sabe. Sí, vos fijate que él apenas, viste, le pasó, hizo gesto de cambio, así que ya así se siente, ¿viste? Cuando va a ser un poquito grave, cuando no. Un jugador más con una lesión de ligamentaria. Y bueno, Banfield que arrancaba el segundo tiempo, la expulsión también del hombre de gimnasia que ayudó para que Banfield se plante y para que busque definitivamente el partido y ahí el uruguayo letal adentro del área, ¿no? Sí, sí, la verdad que tuvo un buen partido, se lo merecía. Cruzando la pelota Santiago Silva y bueno, una polémica más, ¿no? Cuando se alcanza pelota, ¿cómo están? Ahora, hay que ser alcanza pelota, ¿eh? Ahí hay muy poco espacio, no se puede estar ahí. No, es imposible. Mirá, lo grabamos, lo escupen de todos lados. Mirá el baño que se pegó. No se puede estar ahí, a mí me importa, no se puede estar. Es imposible. Ahora, yo no sé por qué se ponen atrás del arco pudiendo estar de costado y la pelota tirársela rápido. Lo que pasa es que... Sí, la verdad que sí, se está hablando mucho, ¿no? También por lo que pasó en el partido con River, en la agresión de Pesutti a uno de los chicos. La verdad que, bueno, uno habla y bueno... Explota. Los globos, digo, qué gran cumpleaños. Impresionante. Saludos de Falcioni con Modelón, Falcioni ex técnico de gimnasia de La Plata. Antes veíamos también el segundo gol del uruguayo Silva con una pirueta que también ayuda a César que ingrese. Y bueno, Manfred que siga feliz de la cancha, como toda la gente también, después de haber conseguido un triunfo importante.